Bueno, seguimos con sellos de 40 céntimos de franco. Bueno, moveréis este. Estos dos son juntos. Este es más oscuro que este. Y este más que este. Sin embargo, deberían ser todos iguales, porque por lo visto de esta serie, de estos 40 céntimos para mí que solo salió uno. Sin embargo, aquí salen diferentes. Vamos con diferente color. Bueno, y aquí os lo voy a dejar. Ya veis un sello de España de franco. 40 céntimos. Y ahí os lo voy a dejar. Con este me voy a despedir hasta mañana con los sellos. No sin antes daos las gracias por ver mis vídeos. Daros un abrazo. Y pediros perdón por mis errores. Ya os comenté. Yo no soy profesional. Ni lo intento tampoco. Bueno, ya sabéis. Cuidado con el virus. Lavad las manos. Si podéis quedar en casa, quedar en casa. Poner la máscara y nada más, amigos. Un abrazo. Y hasta mañana.